Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey Campi, tú, llegó el front, tú No te apagas, no te apagas, no te apagas, tú No te apagas, apagas la luz Mami, acelera, abraza el cucú Tiene brin, tiene mía, dos amigas Pataya en la barriga, tapas en la vejiga En el culipanteo me llama acá la liga Siga, siga, siga Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey Nelly, nos vamos La gusta que tú hiciste, la jala por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la estación del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Y esto quito, dame un beso con sabor al caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Que usted cuela con ese capullo Bambi, es el burpullo, coge lo que es tuyo Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey Nelly Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el duro de la historia Doble U, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo, dos El que para venta Este es el con el que lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo, dos Doble U, el sobreviviente Con Yandel, el duro dinámico Con Yandel, el duro dinámico